Muy bien, buenas tardes, gracias por estar aquí. En realidad, bueno, la idea de este seminario surgió por estudiantes de licenciatura que se han acercado a mí y me han preguntado en qué consisten los sistemas complejos. Y bueno, de ahí fue que decidí iniciar este seminario. Bueno, una parte que realmente me agradó es que el día de ayer nos acercamos el organizador del seminario de sistemas complejos del Instituto de Física y yo estuvimos platicando y decidimos de hecho conjuntar ambos seminarios, pero con la idea de que las pláticas que se han presentado en la facultad sean principalmente enfocadas a los estudiantes de licenciatura que quieren conocer, saber un poquito más de qué se trata los sistemas complejos. De acuerdo, el seminario del Instituto de Física pues seguirá en la misma rutina que tiene, manejando exactamente igual. Y bueno, cuando decidí empezar este seminario me acerqué a platicar con el doctor Pedro Miramontes y le hice pues mi inquietud de que me gustaría muchísimo que el doctor Germín Azcocho abriera este seminario precisamente por, creo que no hay una mejor referencia para sistemas complejos en la universidad que el doctor Cocho y afortunadamente pues él me ayudó, me ayudó a conseguir que el doctor Cocho aceptara y estuviera el día de hoy aquí. Él pues, como todos saben, pues es un investigador realmente relacionado o si alguien ha tenido alguna inquietud sobre sistemas complejos, pues obviamente siempre le ha desaparecido la referencia del doctor Ennauna. Entonces, para mí pues realmente fue un gusto, un gusto y un honor que él aceptara venir a dar una plática, la plática inicial, una plática de introducción a los sistemas complejos y por supuesto, pues bueno, pensando en que está enfocada a estudiantes que quieren conocer, quieren saber de qué se trata esta área, no buscando que sea una plática técnica, sino realmente un estilo de plática que puede lucarse. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, sin más que tenga yo que comentar, pues les agradezco por estar aquí y le agradezco al doctor Germín Acocho por haber aceptado esta plática y los dejo con él para que les dé una introducción al área. ¿De acuerdo? Bueno, los sistemas complejos resulta que es una de las fronteras de la ciencia y por decirlo así, hay mucha gente trabajando en ello, están de moda. Y yo quisiera hacer un pequeño repaso histórico de lo que fueron los sistemas simples y cómo se han llegado a esto. Si vemos, yo soy físico, aunque primero estudié medicina, me recibí de médico, pero enseño, he trabajado en investigación en física y alrededor, por decirlo así, si vemos en física una figura importantísima como Isaac Newton en Inglaterra, entonces, él lo que pone énfasis en buscar dinámicas en que lo importante sea una sola causa. Tiene los trabajos sobre la gravitación universal en que, bueno, en astronomía hay planetas de diversos tamaños, de diversas masas, en el sistema solar uno es tan cerca, uno es tan lejos, y hay un conjunto de movimientos de estos planetas que muestran regularidades. Y de hecho, desde los griegos, ellos estudiaron eso y encontraron algunas regularidades. Pero para ellos era diferente la dinámica en la Tierra y la dinámica, diríamos, en los cielos. Y lo que hace Newton, hay esa anécdota que se le ocurrió a las cedas porque le cayó una manzana en la cabeza, quien sabe qué tanto hay de eso, pero que se tienen cuerpos de tamaño que sea, pueden ser a nivel astronómico como las planetas o satélites como la luna, o puede ser el movimiento de proyectiles de artillería, tanto en un caso como en otro, obedecen una sola ley, lo que los filósofos de la ciencia llaman ver a causa, y es la gravitación universal y esas leyes que los cuerpos se atraen de manera proporcional al producto de las masas, de pares de cuerpos, e inversamente proporcional a la fuerza al cuadrado de las distancias. Es decir, que si esto es la Tierra y esto es la Luna, en esta distancia se atraen como uno, al doble puede ser uno entre dos al cuadrado, un cuatro. y entonces Newton analiza algunos casos del sistema de la Tierra-Luna, de la Tierra-Sol, y consigue encontrar un conjunto de predicciones que eran consistentes con lo que se veía. Ahora, eso está bien, pero uno dice, bueno, pero pues en el sistema solar no hay solo el Sol, la Tierra y la Luna, sino que hay muchos planetas, ¿qué pasa si hay? Y por otro lado, ya moviéndonos mucho más tarde en el tiempo, en este auditorio, esta área es llena de moléculas de oxígeno y nitrógeno, y ¿qué se puede hacer cuando no hay dos o tres cuerpos, sino muchos? Un paso siguiente histórico es que se veía que si queremos entender la dinámica del aire en este auditorio, vamos a tener, yo que sé, 10 a la 25, 26 cuerpos, y pues no caben en esta pizarra ni en ninguno escribir 10 a la 25 por tres dimensiones, en ecuaciones de las de Newton, entonces parecía imposible. Y, pero sé, hay otros nombres, pero uno de los primeros es a de Carnot, que era un físico francés, era hijo de la Sartre Carnot, que era el ingeniero militar, el jefe de ingenieros militares de la revolución francesa y luego de Napoleón, pues encuentra que si puede no tener sentido encontrar el movimiento de moléculas, de cuerpos, saber lo que hace cada uno de ellos, sin embargo, se tienen ecuaciones de movimiento muy precisas, si nos interesan cosas colectivas, diríamos, y él es un poco uno de los padres de la termodinámica, y diríamos que la termodinámica, uno podría decir que es ciencia de lo colectivo, y aunque no podríamos decir qué hacen las diversas moléculas de aire de este salón, sí podemos hablar de cosas colectivas como la presión, la temperatura, la densidad, y de hecho, hay una ecuación, la ecuación llaman de los gases perfectos, que la podemos describir y proporcional, esta es una constante de proporcionalidad a la densidad por la temperatura, que es una ecuación sencilla, pero que vale para gases diluidos, pero de hecho la situación en este salón es esta, entonces encontramos que para movimientos colectivos se pueden escribir ecuaciones y por otro lado teníamos aquí la mecánica ninsoniana, y pues unas cosas que se ocurrió son, es que bueno, si aquí tenemos ecuaciones muy precisas, he escrito la más simple de la termodinámica, en que hay muchísimos cuerpos, y aquí tenemos ecuaciones para cuerpos individuales, pues se ocurre que nosotros si sumáramos lo que hay para cuerpos individuales, podríamos llegar a esto, o sea, tender un puente entre la mecánica y la termodinámica. Los físicos pensaron en el problema y diversas figuras, quizá una de las figuras señeras de Vol, no sé si es alemana, austriaco, Vol, y el puente en que sumando muchos cuerpos podemos decir esto, es la mecánica estadística. y en que si tenemos muchos cuerpos y las interacciones, la dinámica de los diversos cuerpos es parecida, por ejemplo, aquí que hay oxígeno, nitrógeno, helio y otras hierbas de olor por ahí sueltas, incluyendo los mogos, el que choque una molécula de oxígeno con una de oxígeno, una de oxígeno-nitrógeno, nitrógeno con nitrógeno, pues van a ser cosas parecidas. Entonces, se pudo eventualmente probar que si nosotros sumamos eventos parecidos, la suma de eso no es cualquier cosa, sino que se va a una función que lleva el nombre de un físico matemático alemán de Gauss, una gaussiana, que también se le llama campana de Gauss, distribución normal, y que pues tiene forma de una campana, es decir, que para eventos pequeños vale poco, luego sube y luego baja y el que sea una forma de ese tipo porque se llama campana de Gauss, distribución normal, es porque cuando hay muchos eventos parecidos, sean como sean, sale, y que matemáticamente es la exponencial de una constante, si aquí esto lo llamamos xx-x-x-x-x-x-x-0 al cuadrado. Entonces, y si se hacen experimentos, puede haber diferencias pequeñas, pero siempre sale esto más errores, pequeños que tienen también esa forma. El paso siguiente, y con esto nos acercamos a los complejos, es que dices, sí, bueno, pero eso se vale si tenemos un conjunto de interacciones de fenómenos parecidos, por ejemplo, en esto que hablo del gas, todos son choques elásticos, pero ¿qué pasa cuando tenemos algo que vamos a llamar positivo y algo negativo, por ejemplo, en ecología, los factores que contribuyan al nacimiento y serían menos los factores que contribuyan a muerte o a neuronas, en neuronas en cerebro pues llegan terminales que citan, terminales que inhiben, entonces, ¿qué pasa en estos casos? En que tenemos factores positivos, factores negativos y por decir si el resultado no es la suma de cosas iguales o casi iguales, sino la diferencia entre un montón de cosas positivas y cosas negativas. Antes de eso quisiera decir que probar esto que se veía experimentalmente, probarlo lo hicieron un matemático francés y un matemático ruso y les costó trabajo y les dieron la medalla Phil que es algo así como el premio Nobel de Matemáticas. la anécdota de los premios Nobel era de que a Nobel le ponía los cuernos a su mujer con un matemático y cuando él echa a andar el premio Nobel para compensar que había inventado algo malo como la dinamita, dice pues matemáticas no pongo entre las disciplinas porque eso que me ponga los cuernos y que yo le dé dinero al compadre esa cosa no se vale, ¿no? pero en fin esa es una una anécdota que se cuenta muchas veces y porque sea cierta al menos el tipo de reacción tiene eso pero el el punto es que costó que les costó trabajo y uno podría decir bueno pues debería poderse probar que si tenemos que si tenemos muchas interacciones positivas y tenemos restricciones y algo negativo sumarlo todo lo positivo y lo negativo y luego restar el grupo más del grupo más al grupo menos debe poder hacerse resulta que matemáticamente es un problema difícil no se ha hecho aquí algunos pasos adelante aunque todavía falta lo hizo un estudiante de doctorado de de Pedro Miramontes Oscar Santanelli que estuvo en postdoc un año fuera y regresaba regresa ahora y bueno pues él dice pues para esto necesitan muchos aparatos caros se necesita cerebro y los mexicanitos tenemos cerebro pues a ver si le damos pero quiero decir que probarlo matemáticamente es un problema difícil y pues supongo que en el mundo lo están intentando pero pues aquí aquí en México hay matemáticos que también hay que hacer changuitos a ver que se les prenda el foco a Oscar entonces viene la pregunta ¿qué pasa? que si tenemos algo como en ecología esto puede ser nacimiento y por decir así le restamos un conjunto de cosas que sean negativas que sean que sean que sean igual entonces por aquí hemos también mirado diversos fenómenos quiere decir que no estamos derivando teoremas nada más vemos casos en que se dé esto y a ver que sale y resulta que si aquí se tenía esta campana de Gauss aquí se tienen aquí la probabilidad de de X de esta resta una función monotónica mente descendente que se puede aproximar sobre todo al principio por una línea recta esto son logaritmos estoy poniendo los logaritmos y que leyes de potencias si valiese nada más una línea recta sería una ley pero diríamos que con dos sale y bajo condiciones relativamente generales se puede probar aunque no es un teorema duro como lo de los matemáticos por ahora hay otro hecho adicional es que cuando solo se suman cosas iguales positivas la diferencia entre lo que encuentran los datos cuando estos bases son muchos y y esta curva son cosas pequeñas pero en el caso de que tengamos diferencias en que haya no solo todo sea positivo sino haya cosas que van en contra entonces se puede ver que lo que sucede es que en promedio hay una figura de de este tipo pero hay muchas soluciones que si en el otro caso podemos llamar las que tengan diversos errores soluciones equivalentes cuasi equivalentes porque en los diversos casos las diferencias pueden ser importantes que es que se tienen se tienen algo genérico y son importantes lo contingente lo lo que distingue bueno le puedo poner un adverbo ahora los sistemas complejos una de las características es que tenemos muchas partículas o muchos objetos aunque esos objetos pueden ser personas de una sociedad o animales y es importante no solo un solo mecanismo sino lo contingente mientras cuando todo es igual las contingencias implican diferencias pequeñas en el caso que tenemos cosas buenas y cosas malas o positivas negativas o con cualquier pareja de adjetivos que pongamos lo contingente es importante entonces una de las características de los sistemas complejos es justamente esto que son sistemas en que hay factores positivos y negativos y en que las condiciones iniciales de de como empieza a trabajar el sistema y las contingencias históricas son importantes y como un ejemplo social diríamos una manifestación si sale gente de la UNAM durante la manifestación casi se puede predecir y decir dame la U dame la N dame la A etcétera pero luego cuando cada quien va a su casa pues puede tener broncas diferentes con la familia con los hijos con el trabajo entonces lo que tenemos que en los fenómenos sociales y biológicos suele haber factores positivos y factores negativos y por lo tanto estamos en la zona en la zona de sistemas complejos ahora pasando con un poco a otra zona de lo complejo voy a hablar de algo de medicina digamos en medicina podemos en general se podrá decir que todas las enfermedades son complejas son al menos son complicadas pero hay algunas las infecciosas que hay un factor principal y lo demás es un más secundario el factor principal pues es una bacteria un virus y que podríamos llamar enfermedades pues si no simples vamos a llamar más simples pero luego hay las demás enfermedades complejas que según esto serían enfermedades multifactoriales en que hay algunos factores que ayuden a la salud y otros implican enfermedades y de esas son típicas las enfermedades degenerativas como el cáncer como la como la diabetes como los los accidentes cardiovasculares por ejemplo en la diabetes pues sabemos que si se hace ejercicio y se tiene una buena dieta hay mejoras si hacen uno lo contrario hay factores negativos luego a nivel hay factores genéticos lo que pasa que no es uno son más de 20 cada uno un por ciento y no pues no se puede pensar que alterando un gene se cure la diabetes sin embargo hay algo interesante en estas enfermedades complejas es que tanto la diabetes como algunos cánceres como las enfermedades los accidentes cardiovasculares de corazón o accidentes en vasos del cerebro que se baja mucho la la movilidad y la y la aleatoriedad con los mismos factores o sea una buena dieta da un ejercicio no fumar entonces diríamos aquí vemos y es una cosa interesante de que en las enfermedades degenerativas hay factores importantes únicos y comunes para todas y luego hay diferencias quiero decir el que uno tenga cáncer o uno tenga diabetes pues va a depender ya de factores adicionales de lo contingente entonces ahí cabe comentar que en este momento uno podía pensar en dos tipos de medicina una es el tipo de medicina que busca tratamientos especializados para cada persona que es difícil pero además al menos por un momento es caro y además hay cosas como decía de la diabetes y eso bueno medicina genética pero si son 20 genes y cada uno solo un 1% pues por ahí no va el camino y se ocurre que puesto que diversas enfermedades degenerativas mejoran con los mismos factores habría la posibilidad de no ver en individual solo lo contingente sino buscar factores comunes lo que en alguna clase que daban en la Universidad de la Ciudad de México alguno de los muchachos dice es buscar al culpable principal y luego hacían comentarios políticos que no había en el caso de México de cuál sería a nivel social pero ahí uno diría bueno y por dónde empieza uno y hay algo que se ha encontrado recientemente que es que hay un animal llamado ratas topos desnudas que hacen colones bajo tierra como las hormigas de hecho pues son del tamaño de ratones y que tienen un chiste el chiste es que no les da cáncer y se mueren casi solo de accidentes no tienen tampoco enfermedades degenerativas entonces pues ahí hay un reto dice bueno si entendemos por qué las ratas topos viven 30 de los de 30 años y no tienen enfermedades degenerativas y casi todos por accidentes si entendiósemos eso a lo mejor se nos ocurría cómo controlar al culpable lo ideal sería una vacuna que te pones una vacuna y ya tienes muy poquito chance de que aunque envejeces que es otra enfermera degenerativa de pues que tampoco se ha encontrado diríamos el remedio de envejecimiento y muerte y ahí ya es un comentario ya más personal aquí tenemos en el instituto de física una colaboración con un matemático Ricardo Mancilla que está en el centro interdisciplinario de investigaciones de centros y humanidades y José Manuel Nieto y algunos otros investigadores de la Universidad de La Habana que pues andamos tratando de entender y por el momento haciendo modelos con sus limitaciones de termodinámica y enfermedades degenerativas y en particular de termodinámica cáncer y envejecimiento y teniendo como de conocimiento experimental esas ratas topos que pues no le da cáncer son casi inmortales y que pues serían muchos muy buenos candidatos de encontrar un un culpable una una vera causa y porque uno diría de que sin negar lo positivo de buscar tratamiento individualizado aunque por el momento está asociado al capitalismo y es caro pues no estaría mal tener por ser así ambicioso una vacuna que te la pones y hasta los 110 años no tienes ni ni diabetes ni cáncer ni cosas cardiovasculares y y si te mueres eso porque la mujer que la tienes más joven te da con una silla y con eso quiero hacer un resumen rápido y terminar digamos los sistemas simples suele dominar un solo mecanismo una sola ley puede ser del extremagnetismo puede ser de gravitación y lo demás las contingencias tener poco por defecto y eso podríamos poner en el y luego ya con la termodinámica con la termodinámica a nivel de cosas parecidas dice bueno no podemos saber lo que hace cada uno de los entes pero promedios podemos escribir ecuaciones y en términos de cosas colectivas de termodinámica cosas dominantes suelen ser densidad temperatura y presión y luego se añaden otros factores pero y de modo que también en esos casos podemos tener situaciones sencillas que los de las coiterias las llaman reductivas dicen porque reduccionismo sería cuando se reducción de partículas y reductivo es que hay pocos factores dominantes es un juego de palabras pero en fin es útil diríamos la mecánica es reductiva y la termodinámica es la mecánica reduccionista y la termodinámica sería reductiva y los estomas complejos pues habría que poner un nombre tienen una parte reductiva pero tienen la parte contingente son diríamos aquellos en que importa lo contingente ahora un punto adicional decía que tanto en los sistemas complejos tanto a nivel matemático de que pasa cuando tenemos muchos factores positivos y muchos negativos que depende del cerebro y no depende de qué poco caro no depende de mucho dinero pero pues pues algunos somos suficientemente optimistas de que aquí en México la podemos hacer y que las enfermedades degenerativas ahí ya como todo lo que es medicina importa ya más el dinero y el equipo pero pues no diría con un poco de suerte sino con un montón de suerte si queremos hablar en ese lenguaje y guiados por el momento por esta cosa de las ratas copos pero puede haber otros ejemplos se encuentra que hay mecanismos que son capaces de disminuir la la morbilidad y letalidad de las enfermedades degenerativas y es un poco pensar que en México pues dinero no tenemos mucho en parte porque lo tienen unos tantos grandes pero en fin esa es dinámica social pero hay gente con cerebro y en particular aquí en la UNAM hay mucha gente con cerebro pues buscar casos que no dependan del dinero que tengan importancia social y que dependan de de la preparación de la gente de cerebro y de suerte y lo cual no quiere decir que que destinamos a hacer esto y negra al que haga otra cosa yo en particular soy persona que digo no soy de O sino soy de I no digo hacer A o B sino A y B cada uno con un tanto por ciento y y no tomar su actividad científica como religión de decir esto es lo bueno y cualquier cosa es lo malo pero en fin es un modo personal de ser yo creo que hay otras personas que son de otro modo y son unas grandes personas pero yo creo que es interesante buscar modos de colaboración sin olvidar que como está por ahí hay hay malos y buenos no es decir vamos a juntar los malos y los buenos los llamamos porque todos tienen algo de bueno no es así pero muchas veces uno encuentra que está peleado con gente que tiene algo tiene mucho en común y que dicen cosas pequeñas muy con pues abusando de la palabra muy contingentes y ahí aquí en la Facultad de Ciencias hay un programa llamado llamado de Centro de Humanismo hay gente de la Facultad y de los Institutos hay parte activa parte menos activa y andamos con un poco con la idea de ver qué sentido tienen echar a andar lo que llamábamos redes de comunidades de aprendizaje y práctica o redes y grupos para una naturaleza estable y una sociedad más justa y pues tenemos el título tenemos la buena voluntad pero hasta ahora ahí vamos entonces había que esperar si hay algo más pero aprovechando que me toca aquí estar en en la mesa les invito que que busquen qué cosas positivas pueden hacer porque aunque uno tenga un gobierno izquierdoso yo creo al menos es una opción personal que es un error creer que es un Santa Claus que va a venir a resolver todo en realidad se van a resolver si este gobierno es un catalizador para que la gente de a pie podríamos decir haga algo y aquí pues en la facultad y en la UNAM pues no digo que somos pocos porque somos bastantes pero no muchos se supone que tenemos conocimiento y tenemos cerebro para pensar yo creo que es un reto que la gente piense que dentro de su oficio puede ayudar porque en general cuando se busca su oficio y una cosa adicional y la situación económica está regular las cosas se colapsan porque las personas si tienen tiempo adicional es para otra chamba para poder comer con la familia entonces pues es una invitación que busquen dentro de su oficio en que pueden ayudar aunque sea una frase muy repetida a una sociedad más justa en el pueblo de México y de los sistemas complejos se podían poner algunos factores creo que esto que he dicho yo es de lo más importante pero hay mucha mitología a veces la gente de los complejos se sienten superiores y en realidad la vida diaria es compleja y uno lo encuentra fuera de la universidad si es más complejo en su vida diaria o la cocinera en la cocina lo básico es que son sistemas en que lo contingente es importante y hay que hay que emplear pues metodología y hay herramientas matemáticas que a veces son complicadas para resolver problemas ya muy especializados pero creo que el sentido común que uno tiene puede ayudar a resolver muchas cosas aunque no hay que engañarse diríamos es como medicina no hay recetas del vulgo pero los médicos no sobran y yo como estudié medicina pues defiendo a los médicos a veces meten la pata pero meten la pata a todo el mundo y son personas y hacen más y hacen más o sea pero que el el especialista y antes de eso terminar que podemos decir de sistemas complejos y especialidad si decimos que sistemas complejos es una de las cosas es que lo contingente es importante y hay muchas contingencias estamos en zona compleja pero tenemos que cuando hay muchas contingencias las leyes de los grandes números dicen cosas como leyes de potencias pero además si no estamos en un sistema en una disciplina muy general sino más cerrada más especializada las contingencias a lo mejor son pequeñas se pueden enumerar y se pueden conocer y eso es el terreno del especialista un neumonólogo pues dice solo sabe de los pulmones que es una limitación pero pero sabe no solo las cosas generales de la fisiología sino signos y síntomas muy particulares que le permiten hacer diagnóstico un ejemplo que recuerdo de mis viejos tiempos de medicina era que un maestro nos decía miren si uno ve una persona que está sentada y está haciendo un movimiento como contar monedas tiene Parkinson y eso es diagnóstico ahora él añadía aparte fue un médico era buen fisiólogo pero ahora sabemos que el Parkinson depende de que la sustancia negra un núcleo de células en cerebro se estropea si me preguntan cuál es la relación entre la degeneración de esas células y hacer este movimiento no lo sé pero esto es una cosa diagnóstica y posiblemente es una cosa que a lo mejor lo sabía gente en la prehistoria quiere decir que la especialidad implica también que hay signos y síntomas que son del dominio común y que son positivos lo cual no quiere decir que hay cosas del dominio común que son negativas y y viene pero un poco estas palabras finales es decir tener confianza en nosotros aquí en México y dentro de lo que uno sabe y lo que uno puede tratar de resolver cosas que por decir ayuden a la naturaleza y ayuden a la sociedad y no dejárselo a pensar que hay un Santa Claus que lo resuelve o que hay unos especialistas que lo hacen y tener conciencia de sus limitaciones de que haber una zona donde uno tenga conocimientos prácticos y puede hacer algo y otras que no y es un llamamiento que creo que es adecuado en este momento que tenemos un gobierno pues progresista de izquierda pero que no debemos esperar que sea el gobierno el que resuelva todos los problemas porque no no lo va a poder lo que puede es ayudar aunque que la gente de que yo le llamo de a pie de base te hace cosas darle darle facilidades y no reprimirla pero los problemas sociales y biológicos no se resuelven con un Santa Claus aunque hay algunos casos que hay personas que son casi Santa Claus pero en general tiene uno que ayudar en lo que pueda y con eso termino la cosa final no quiere decir que los sistemas complejos sean triviales las herramientas matemáticas pueden ser complicadas para casos particulares pero las ideas básicas creo que son sencillas y muchas de las cosas también son sencillas y otras cosas pues no y con esto termino pues esta plática que no sé qué tal introductoria ha sido pero pues ha sido hecha con la mejor voluntad espero que sea útil y hasta entonces ahora no sé si tienen preguntas o comentarios ¿qué tendría que ver esto con el experimento de la doble rendija? ¿el experimento de qué? de la doble rendija es que no digo bien si háblame más alto porque es que el experimento de la doble rendija ¿el experimento de la doble rendija? bueno eso es la física cuántica y ahí pues yo diría que la física cuántica también es un sistema complejo que quizás todavía aunque se trabaja mucho en sistema cuántico y se hacen láseres y se hacen muchas cosas hay una frase de Feynman Feynman murió un físico de Estados Unidos de hecho uno de los mejores físicos del siglo pasado que decía algo lo voy a decir en mis palabras pero el espíritu era la misma cosa dice los que dicen que entienden la mecánica cuántica o son ignorantes o son farsantes y en esto me incluyo yo pero ¿cómo diríamos? en estos tiempos en parte por lo complejo en parte por por la problemática social hay cambios había una época que el hacer filosofía de la ciencia o crítica de la física cuántica o decían pues este está viejito no sabe qué hacer y no le publicamos en estos momentos salen trabajos diríamos de filosofía de la ciencia de crítica a los fundamentos de la física cuántica actuales y pues desgraciadamente pues encontrar alternativas o complementos faltan mi impresión muy personal que los sistemas cuánticos son sistemas que están en zona crítica en que un pequeño cambio una pequeña causa implica causas fuertes y en y en equilibrio o en otras palabras que las dificultades de la física cuántica es que es una revolución a medias porque no es un sistema simple sino es un sistema complejo en zona crítica como que sucede que los organismos biológicos en muchos niveles las redes genéticas y las construcciones de los músculos son factores que están en el punto de equilibrio de modo que con un pequeño cambio se va y yo diría que hay un movimiento positivo se vale trabajar en esas cosas porque había una época que dice o es viejito que ya es viejito y ya no tiene ideas o no sabe qué hacer y ya se mete a a fundamentos ahora se vale y yo creo que es parte de las razones de que de que estamos en un mundo complejo y se está tratando de entender y se está tratando de que sea más justo y pero eso implicaría otra otra plástica no pues no Dios está ¿sí? perdón la presencia de una ley de potencias implica que la que existe una distribución gaussiana implica cuál una ley de potencias implica una distribución gaussiana no no de lo contrario mira una distribución gaussiana es de esta forma es pequeño sube a grande y luego bajo y una ley de potencias es monotónicamente descendente es grande pequeño pequeño si es una sola potencia va en línea resta si es más complicada en vez de una larga calle no pero quiero decir es es diferente esto es monotónicamente descendente y esto es monotónicamente ascendente un máximo y un mínimo y sucede que los sistemas complejos hay esto y hay razones a pensar que uno de los factores importantes es esto de que son restas de cosas de sumas y en la termodinámica y la física estadística de este tipo de sistemas en que nada más hay uno lo que sale es esto pero quiero decir que pues son diferentes al menos de esta y esta yo las veo pues una así y otra así ahora hay más estudios yo nada más he puesto parte y un poco jalado del lado de lo que me gusta y estoy haciendo pero pues yo creo que se vale ¿sí? bueno yo con dos tres gentes estamos interesados en lo que pasa es que tú hablaste aquí de objetos de células de a lo mejor átomos de ¿cómo se llama? y un poco de paso mencionaste personas o sea cuando en la dinámica social tenemos cosas parecidas lo que pasa que yo empecé como estamos en la facultad hay físicos y biólogos matemáticos en esa zona pero diríamos las sociedades son sistemas complejos la biología opera en zona crítica la sociología no sé pero y de hecho muchos de los estudios de la gente de sistemas complejos son sistemas sociales en particular pues la gente con la que estamos pensando en esto estamos pensando en estudiar universidades públicas en México ¿cómo se llama? o sea nuestro objeto digamos de estudio es una universidad pública este y yo no sé si tú conozcas algún tipo de estudio que a lo mejor sea más o menos la propia pues la verdad en este momento no a lo mejor si pienso me viene estudiar la dinámica de las universidades como sistemas complejos esta es la pregunta y habría que tener en cuenta lo positivo y lo negativo y tener en cuenta como sumar cosas positivas y en eso es importante oír al vecino por ejemplo ahí en el estudio de física en el piso en que estoy tenemos un café y muchas de las y hay cosas que han salido ahí en que hay gente de diversas disciplinas y uno oye al otro y el otro a uno hablando el lenguaje con la chera sin tener miedo que a uno decir que me quiten lo pendejo dice yo lo mío lo sé no ser otro y de hecho también el café es un café expreso bueno quizás es un buen catalizador pero el hecho de que han salido después colaboraciones pero los ingredientes ha sido una cosa si se quiere para científica y siendo importante el ver que el otro sabe cosas que uno no sabe uno pero que la parte principal uno lo puede comprender es decir que cualquier cosa que parezca muy especialidad tiene aspectos sencillos por donde empezar a platicar y a colaborar y claro después de la colaboración uno aprende detalles y el otro aprende detalles uno entonces yo diría que es importante el espíritu de colaboración y en las universidades pues habría que enumerarlo pues tiene un negativo o sea no es un problema fácil habría que pensar un poco y posiblemente hay trabajos ahí ahora quizá quería contar un anéctota sobre los sistemas más complejos alguna vez otro físico Gustavo Martínez Mecler y yo andábamos en Santa Fe y nos acercamos a un instituto de de ciencias de la complejidad que hay ahí porque al día siguiente había teníamos ahí un evento de de biología y de hecho estuvimos platicando pero en fin quizá cuento lo del día el día siguiente a la inauguración estaba el director que era físico que habló un poco una cosa de de burócrata de la colaboración esto y después habló un es una él era médico pero es biólogo teórico y medio matemático Stuart Kaufman que dice bueno vamos a hablar claro en los sistemas complejos empleo él hablaba en inglés los raúl que un español literario dice hay mucha mierda y la garantía que creemos que tenemos aquí es que somos gente inteligente y de buena fe bueno ese era un día pero a los dos días Stuart Kaufman se había reunido con banqueros y había salido noticias que los sistemas complejos iban a curar todo que era contradictorio y quiero decir que en los sistemas complejos hay muchas aplicaciones capitalistas monetarias y repitiendo la frase de Stuart que aún no es mucha mierda pero creo que hay cosa útil ahora nosotros deberíamos hacerlo útil y no la otra parte de ver a los banqueros al menos es una expresión personal o se dirían lo útil puede transformarse en el mayor de los peligros también cuando yo digo útil es una sociedad más justa cuando hablas de una vacuna universal también tenemos el problema de explosión sí no pero ahí me refería de análisis económicos con los sistemas complejos dirigidos pues a ganar más dinero digo hay útil medio útil inútil medio inútil no es blanco y negro hay todo una cosa pero diríamos tratar de estar en lo blanco aunque todos tenemos algo gris y algo negro yo creo que una vacuna universal como la que planteabas en este momento puede ser la gota que termine si no por eso por eso quiero decir que decía que soy hombre de i y no de o no decir bueno esto lo producen los capitalistas no sirve hay que ver que tiene que cosa hay buena y que cosa hay irregular y que cosa hay mala a sabiendas que a lo mejor hay zona mala que uno no puede colaborar pero que la frontera está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos y que se puede colaborar y hay colaboraciones que no más hay demasiado diferente yo creo que las clases existen dicen que ya no hay clases pero yo creo que y digo clases sociales no digo clases de físico matemáticas pero a veces uno no colabora con gente por detalles porque hay traslape positivo que si se eliminase los puntos fristivos podrían salir cosas positivas esta es mi mi posición personal como tal tiene limitaciones y a veces puedo llevar a errores ¿no? pero ¿hay más? ¿alguien más? ¿alguna pregunta? ¿cómo sabes cuál es el factor contingente que determina el cambio cualitativo o el cambio complejo? Mirá ahí ya creo que es más discutible pero tiene la pinta que en la naturaleza o al menos en la parte de la naturaleza que vemos lo que dominan son los sistemas en punto crítico que están en equilibrio en instable y que son más fáciles de controlar porque si está así un pequeño empujón lo manda un hondador y parece que pasa en la distribución de galaxias parece que pasa en biología en redes genéticas en proteínas en cosas en cosas en cosas de estas en enfermedades yo diría que hay mucho de los también a nivel social entonces yo estaría tentado de hacer la afirmación que la naturaleza o la parte de que nuestros sentidos permitan ver de la naturaleza están en un sistema complejo en zona crítica habíamos tentado probar que si de hecho de ser un sistema complejo tiene que estar a fuerza en zona crítica pero no nos salió el teorema pero yo yo creo que este es el caso ¿no? ahora eso implica que también es un poco inestable que si con una fuerza pequeña lo mueves con esto tiene si queremos encontrar beneficio positivo y negativo hay más que sin menos pero yo creo que generalizando quizá demasiado diríamos toda la naturaleza y todo el mundo está dominada por sistemas complejos en zona crítica y ahí viene alguien puede decir dice no es lo que vemos los hombres lo que ven nuestros sentidos generalizados es discutible pero creo que es un punto que valdría la pena arañar hasta que punto hay algo desierto en esto o mucho ¿no? y y al menos un físico importante y otro físico premio nobel andaban jugando con eso y le preguntaba ¿ha sacado algo? dice no, todavía no pero yo creo que el año que viene ya lo hago o sea que quiero hay una cosa que darse cuenta que cuando uno dice es que la gente no hace no ve uno no lo ve pero mucha gente busca cosas y si no le sale como en este mundo de publicar artículos no publica pero las inquietudes son mucho más generales de lo que parecería a primera vista hay ejemplos yo tenía ejemplos concretos claro que puede decir qué tan generales son pero viendo como terminaba pues si en México tenemos cerebros y nos falta dinero pero tenemos ideas y buena voluntad pues que nos echen el tigre aunque el tigre a lo mejor nos come ¿no? pero pues o a lo mejor uno come al tigre si hay en un caníbal ¿no? no tener miedo o sea ser crítico saber sus limitaciones pero que no le paralice uno moverse a tratar de contratar previéndose en otro lado ahora hay que decir pues pues no lo supe contestar hay que reconocerlo pero no poner la barrera para empezar esa es mi opinión con respecto a lo que dices de sistemas complejos en situación crítica quiero imaginarme que un sistema de ese estilo de situación crítica es tal que una perturbación pequeña puede producir no porque por ejemplo un sistema crítico de cambio es fácil si se hierve agua a los 100 grados pasamos de agua a vapor pero si estamos en 100 grados es vapor y estamos en 80 es agua y los sistemas críticos son especiales en el punto crítico fuera pues se comportan como como lo usual ¿no? aunque alguien dice bueno pues servir algo en la cocina esto es usual ¿no? y yo estoy diciendo que lo crítico es dominante de la naturaleza pero si me dicen fuera malo puedo poner ejemplos fuera malo en general digo ¿qué tal si platicamos de fútbol? ¿cuál es el ejemplo más sencillo geométrico? ¿el problema geométrico más sencillo? ¿de cuál? el problema geométrico más sencillo ¿geométrico? bueno no sé es que depende del conocimiento por ejemplo en biología las enzimas operan por geometría ¿no? uno tiene una forma y uno tiene una forma complementaria y si están complementarias por interacciones débiles de atómica las llamadas fuerzas de Van der Waals se pegan ¿no? entonces diríamos que fenómenos geométricos dinámicos uno de ellos es que cuerpos que tengan coincidencia geométrica van a interaccionar ¿no? van a interaccionar sí y eso abre preguntas por ejemplo sobre la importancia de este tipo de fenómenos en el origen de la vida o cosas de esas pero quiero decir es llave cerradura no tenemos una cerradura si la llave concuerda con las formas internas de la cerradura abre y si no no a nivel a nivel de física serían las interacciones llamadas de Van der Waals y este es el primero que se me ocurre a lo mejor hay otros pero quiero decir esto es geométrico geométrico o no bueno si no hay más hay una pregunta todavía por allá a ver hasta qué punto cree usted que con los paradigmas existen no hay en la ciencia puedan explicar los sistemas complejos los paradigmas que puedan explicar los sistemas complejos bueno pues yo he tratado aquí aquí he puesto un aspecto importante que cuando tenemos muchas causas unas positivas y otras negativas va a haber conflicto entre unas y otras y el resultado van a ser sistemas que tienen algo en común pero que las diferencias son importantes no sé si esto es un paradigma pues supongo que sí a la CUNTI lo podemos poner pero ¿no se puede ver también como cooperación en lugar de competencia? bueno es que si tenemos dos fuerzas contrarias podemos decir que cooperan para formar un sistema controlable y eso pero cuando uno discute el hecho de estar discutiendo es cooperación pero quiero decir que la cooperación es una propiedad humana siempre hay cooperación pero no cooperación hay diferencias y hay peleas donde digo que a lo mejor también alguien dice que es humano no sé ahí ya vendría o es frecuentemente humano profesor una pregunta ¿cuál es su opinión acerca de que detrás de todo sistema complejo existe una red que lo pudiera explicar? la red sí atrás de todo sistema complejo hay atrás una red ¿cuál es su opinión acerca de la red? bueno en redes cuando hay muchos factores uno puede utilizar trazar líneas que impliquen las interacciones pero pues quizás uno puede pero eso es nada más una herramienta matemática ¿no? se pone como red y como que saben cosas de red se hace dependería de la definición de red si decimos cualquier sistema en que haya muchos cuerpos y que interaccionen muchos entre sí y yo puedo pintar una red por definición es una red no sé es como esta gráfica ¿no? lo que se puede decir que las redes son útiles para el análisis ya especializado de problemas concretos ¿no? pero lo que se puede decir es decir que los sistemas complejos son solo redes y las redes son las de pescar pero con esto no pescas todo es que las redes no son nada no es una idea que te salta a veces los sistemas complejos son concretos es un efecto importante al menos en llamémoslo tecnología de los sistemas complejos pero que todo se reduzca a redes no yo diría que no aunque es una cosa importante bueno pues les doy las gracias gracias gracias